Hola, mi nombre es Pablo Uvierna, soy profesor y doctor en Historia y soy profesor acá en la UNIPE en las carreras de profesorado y licenciatura en Historia. Si yo tuviera que decirles qué es lo distintivo de las carreras de Historia en la UNIPE, les diría que estamos muy contentos con el proyecto que desarrollamos a lo largo de varios años y que tiene algunas particularidades que no se encuentran en otras ofertas académicas. La más interesante para remarcarles hoy tal vez sea el acompañamiento a la formación profesional tanto para aquellos que van a ser docentes como para aquellos que se van a dedicar a la investigación desde el comienzo de la carrera. No es algo que esté al final sino que desde el principio tanto en instituciones educativas como en instituciones de investigación los estudiantes de la UNIPE se van formando en lo que va a ser su futura inserción profesional. Junto con esto tenemos algunos trayectos formativos, algunas materias que no se encuentran en otras ofertas y que le darán a nuestros estudiantes una percepción global de los problemas históricos para que después puedan encarar mejor su trabajo en el aula y su trabajo como investigadores. Estas son algunas de las ideas y algunas de las cosas que tenemos para ofrecerles. Hay mucho más para contarles. Nos vemos en la UNIPE. Muchas gracias.